Analicemos la distribución de probabilidad normal como sabemos dentro de lo que es el tema de probabilidades al hablar de distribuciones de probabilidad identificamos primero lo que son la variable con la cual se está trabajando encontramos de que para las variables discretas se puede trabajar con distribuciones de probabilidad binomial de Poisson hipergeométrica pero en el caso de las distribuciones de en el caso de trabajar con una variable de carácter continuo vamos a trabajar con una distribución de probabilidad normal que características tiene esta distribución de probabilidad normal primero que la distribución es de forma de campana es decir la media, la mediana y la moda son iguales quiere decir por lo tanto de que la distribución es simétrica respecto a la media aritmética también podemos decir que la distribución es asintótica es decir desciende suavemente en ambas direcciones desde el valor central y la localización de una distribución normal se determina a través de la media aritmética y la dispersión también se determina a través de la desviación estándar es decir los conceptos que siempre se han trabajado en las distribuciones de datos como encontramos la una probabilidad normal la fórmula para la distribución normal quizá sea un poquito compleja porque está utilizando los valores de características matemáticas como el número e o como el número pi para eliminar esto para eliminar este trabajo que tendría que desarrollárselo pues igual podemos trabajar con el área de la curva normal como hacemos para trabajar con el área de la curva normal en primer lugar trasladar los valores de la variable a una referencia tipificada es decir encontrando el valor normal estándar z como lo hacemos pues a través de la diferencia entre cada valor con respecto a la media aritmética dividido para la desviación típica con ello podemos llegar a utilizar entonces la tabla de áreas bajo la curva normal que nos dice aquí si ustedes observan en la tabla ustedes encuentran la característica de la curva que es simétrica que tiene forma de campana que es asintótica y que a cada uno de los lados de la media aritmética vamos a tener la misma área por esa razón cuando se encuentra la tabla de áreas bajo la curva normal la tabla lo que nos muestra es el área desde z cero que sería la media aritmética hasta el valor de z en la tabla vamos a tener una columna en donde está identificado el valor de z con un decimal y luego en el encabezado sería el segundo decimal por lo general se trabaja con dos decimales el cuerpo de la tabla en donde nos identifica el área que nosotros necesitamos encontrar para poder clarificar mejor veamos un ejemplo un estudio reciente acerca de los salarios por hora de integrantes de equipos de mantenimiento de las aerolíneas más importantes demostró que el salario medio por hora era de 20 dólares con 50 con una desviación estándar de 350 suponga que la distribución de los salarios por hora es una distribución de probabilidad normal si elige un integrante de un equipo al azar cuál es la probabilidad de que gane entre 20 dólares con 50 y 24 dólares la hora entonces primero vamos a identificar qué datos tenemos la media aritmética que es 20 con 50 la desviación típica que sería 350 y lo que nos está solicitando es encontrar la probabilidad de que el salario de un integrante elegido al azar se encuentre entre 20 50 y 24 para poder identificar el área siempre se aconseja realizar una un gráfico en donde se demuestre que área es la que vamos a localizar entonces tenemos la curva tenemos que siempre en el centro vamos a tener el valor de la media aritmética y lo que nos está pidiendo es encontrar en el intervalo de 20 50 a 24 es decir desde la media aritmética hasta 24 que un integrante de los equipos tenga un salario que caiga en este intervalo entonces esta sería el área que nos va que nos vamos a tener que encontrar como hacemos primero vamos a transformar a referencia tipificada el 24 menos 20 50 que sería la media aritmética dividido para la desviación típica o estándar en este caso nos vamos a tener el resultado es igual a 1 entonces con ese valor podemos llegar a la tabla de áreas bajo la curva normal y encontrar el área entre z0 que sería el valor de la media aritmética y z1 que sería la referencia tipificada para x igual 24 una vez que estamos en la tabla vamos a encontrar de que la probabilidad entonces de que un de que el salario de una persona se encuentre entre 20 50 y 24 es igual a 0.3413 que expresado en términos porcentuales podríamos decir de que la probabilidad de que un integrante del equipo elegido al azar tiene un salario que está entre 20 50 y 24 es el 34.13 con eso podemos ya entonces establecer una probabilidad para una variable que es de carácter continua que ya sabemos que es continua porque puede tomar cualquier número de datos entre un determinado intervalo gracias